En el pasado los gladiadores ocupaban el coliseo romano, después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas, ahora los modernos guerreros defienden su honor, arriba de un rim. Esto es Bajo las Capuchas, con el testigo. Muy buenas noches, nos da gusto otra vez estarnos acompañando aquí en Bajo las Capuchas, en donde la noche de hoy, bueno, aparte de que ya no somos ahorita trío como siempre, o más bien el cuarteto diabólico, estamos conformando un trío. Pero antes que otra cosa, quiero anunciarles, para la gente que no se haya enterado, que este programa es normal, pero el día de mañana vamos a tener un especial completamente de plata, en un programa de lujo, programa fuera de lo común, porque no hacemos programas fuera de los miércoles. Exactamente. En donde se va a presentar el... El Hijo del Santo. Recuerden, mañana, mañana, un programa especial de Bajo las Capuchas, a partir de las 8 o 10 de la noche, donde va a estar el heredero en el mascarado de plata, aquí para poder platicar con nosotros, con ustedes, y cerrar este mes de plata de febrero. Así es. Bueno, y como acaban de escuchar, me acompaña aquí el terror de las bonafinas. Amigos, ahora sí estoy de regreso, espero que se diviertan mucho con este programa. Ahora sí no trajo a su mascota. No, no está aquí. Allá al fondo tenemos al hacha diabólica en los controles, y aquí atrás del tío sombra también nos acompaña otro miembro de la familia diabólica, en la guillotina asesina, que, bueno, nos está echando buenas vibras. Vaya que sí. Ya se enojó. No pasa nada. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues, esta noche, evidentemente, vamos a tener las efemérides, nada más que en una voz distinta. Ahora, el querido tío sombra nos va a hacer el favor de darnosla. Así es. Vamos a ver un poquito de esto. Y este, tenemos también, digamos, lo que sería la sección internacional, también a cargo de él. O así se te va a juntar el trabajo. Ahora sí, se están aprovechando de que ahora sí ya traigo voz. Sí, verdad, es que tienes, a mí se me hace que acá el ánima y no traiga nada de voz, por eso dijo, no, paso sin ver. Así es, pero bueno, realmente lo vamos a extrañar. Así que, amigos, no olviden que él siempre nos manda un abrazo de oso y piquete a los ojos. Así que, en donde esté, igual le mandamos ese abracito. Así es, y esperemos que mañana esté con nosotros para poder platicar a gusto con el Hijo del Santo. Exactamente. Bueno, la noche de hoy vamos a tener un programa un poquito más corto de lo normal, precisamente para guardar un poco, digamos, el espacio para lo que sería mañana la presencia del Hijo del Santo. Exactamente. Y, amigos, recuerden que nos pueden mandar lo que son sus preguntas, todo lo que quieran saber del Hijo del Santo, comuníquense con nosotros, ya sea en cine, en radio, arroba, hotmail, punto com, y brmega, arroba, hotmail, punto com. Y también por Skype. Exacto, la clave es Cine en Línea. También las preguntas se están recibiendo ahí en el blog. ¿Cuál es la dirección del blog, tío? La dirección del blog es bajolascapuchasmx.blogspot.com Y también en nuestro espacio de Potsonoro estamos recibiendo las preguntas para el Hijo del Santo. Ya tenemos algunas cuestiones ahí que estamos apuntando para que mañana nos podamos bombardear a gusto. Oye, ¿te has dado cuenta de que cada vez estamos en más y más y más lugares? Sí, así es. De hecho, hasta estamos en otro espacio que más adelante les diremos. Ah, sí es cierto. Es una sorpresa gracias a la preferencia de ustedes. Estoy hablando no nada más la gente de México, evidentemente, sino la que nos está escuchando por Sudamérica, en parte de Estados Unidos. Así es. En España, bueno, pues tenemos el gusto de mencionarles lo que será una sorpresa, si es que no se los voy a decir ahorita. Eso sí sería milagro. Sí, verdad, me veo muy cruel. Bueno, otra cuestión. Resulta que nos mandaron una cartita de Nogales Sonora. Lo vamos a mencionar más adelante. Pero bueno, es un reclamo contra la comisión de Nogales. Entonces, vamos a hacer un poquito de análisis al respecto, sobre todo para comparar cuáles son las diversas funciones de las distintas comisiones del país. En este caso, pues parece ser que es algo no muy agradable. Sí, le estuve leyendo hace un poco antes de entrar al aire y sí, es raro, es lamentable que suceda eso. Sí, de hecho, era una empresa que hará unos cinco o seis programas más o menos. Nos pidió que diéramos a conocer más o menos de qué se trataba su espectáculo. Pedimos un poquito más de informes, nos los pidió mandar, pero ya después de ver la carta sabemos de qué se trata. De qué se trata. Entonces, tenemos eso. También hablaremos un poquito con respecto a lo que está pasando ahorita en la Arena México. Estamos en febrero y no han podido terminar de arrancar. Pues parece que los programas no son exactamente los más buenos que digamos. Sabemos, también se empezó a correr el rumor, tío Sombra, de que va a venir una lucha de máscaras entre el villano quinto contra el último guerrero. El único problema es que justamente se ha estado manteniendo eso en rumor. Como hemos visto, no ha podido terminar de arrancar. Ya estamos prácticamente en marzo. Sí. Y no ha terminado de cuajar lo que es este año para lo que es la comisión. Así que, sinceramente, no sabemos qué sucede, qué pasa, cuál es la línea que están siguiendo. Prácticamente nada. Así es. Así es. Está un poco extraño. Digo, parece ser que la AAA está remontando un poco con respecto a esto en la carrera o en la competencia que viene entre empresas. Mira, una cosa es muy cierta y nosotros desde un principio hemos estado criticando lo que es la AAA, mucho de lo que es su funcionamiento, sobre todo lo que ha sido el trabajo de Conan con lo que es la legión extranjera. Sí. Sin embargo, están, y eso hay que reconocérselos, están tratando de hacer cosas nuevas, están tratando de hacer cosas que no se han visto en este país y algunas están funcionando, otras no, muchas no, pero por lo menos lo están intentando. Así es, así es, eso es parte de lo importante. Digo, de hecho, hay veces que yo me pongo a pensar que dentro de la arena México deberían hacer algo por el estilo. Hay que recordar, y esto es muy importante, que el místico solo no es capaz de llenar esa arena. Le quitaron a uno de sus grandes rivales, que era por una parte el hijo del perro aguayo. Y la otra estrella que tenían, que aunque ellos lo nieguen, pues no, les está haciendo falta, está haciendo mella en la entrada de la arena México. Ah, pero por supuesto. Ajá, estoy hablando del doctor Wagner Jr. Y por lo que vemos, hay una gesta independiente encabezada evidentemente por las dos empresas, tanto el Hijo del Santo, este, como se llama, el todo por el todo. Sí. Y la empresa de Blue Demon, la NWA, los perros del mal. Mira que hasta eso, esas cuestiones que se están dando, que se está logrando, por así decirlo, decirlo entre comillas, revivir lo que es ese espíritu de los independientes, posiblemente sirva, y sirva de mucho para que vuelva a crecer, para que vuelva a tener esos grandes momentos, esas grandes luchas, que nos estaban acostumbrados tanto en las arenas grandes como en las pequeñas. Así es, ¿no? Y sobre todo poderle dar continuidad a muchos retos que de repente empiezan a cuajar, y que pues todos, la mayoría de los retos en el pasado llegaban hasta el final, se podían pasar dos, tres meses con una rivalidad, hasta que pues llegaba a una inevitable lucha de máscara contra máscara. Exactamente. Por cierto, te tengo una pregunta, ¿cuál fue en México la rivalidad más duradera de todos los tiempos? La rivalidad más duradera. Estoy hablando que fue de años. Pero años, es que han habido grandes, grandes rivalidades. Ajá. Realmente de las que a mí me tocaron ya ver, fue lo que fue el Rayo de Jalisco Jr. contra los hermanos Inamita. Si bien su pleito casado fue con cien caras, en sí fue ya la familia, la familia entera en contra del rayo. Así es, y le acabas de atinar, yo pensaba hacer una trivia, mano, pero pues la verdad, este, ya llegaste, ya ganaste. Te voy a dar tu paquete de revistas. Yo que dije, ya perdiste otra máscara. No, 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 todavía no. Qué bueno que no poste la máscara, porque ya... ¿Otra canción? Otra canción. No, 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 no. Van a tener que convencerme con algo que valga mucho la pena, porque si no, ya la esquina. Muy bien. ¿Cómo ves? Bueno, sí, entonces, este, la gesta independiente, pues de alguna forma se está moviendo mucho. Bastante. Ajá, pues tenemos grandes estrellas fuera de, de, de las arenas de televisión, como es El Hijo del Santo. Simplemente. Luz de Monti Jr. Los dos, los dos herederos. Sí. De las dos más grandes figuras de la lucha libre mexicana. Así es, exactamente. También está el Dr. Wagner Jr. ¿Uno más? El Rayo de Jalisco Jr. Por supuesto. Sí, no, yo creo que tenemos mucha gente fuera. Está también L.A. Park, que estaba haciendo campaña dentro de la Arena México, pero pues creo que le va mejor fuera de ella. Eso se demuestra que en cualquier arena se puede, se puede encontrar una gran, una gran calidad, ya sean con nombres pequeños o nombres consagrados como lo que, lo que son los que acabas de mencionar. Así es. Sí, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, en las, las combinaciones, pues, se, se, eh, antojan muy buenas, ¿no? Los mencionados, este, junto al hijo del perro aguayo, a, este, a Cibernético, que de alguna forma está agarrando un auge muy distinto, eh, después de que está demostrando que sabe luchar con gente que no sea de la triple A. Y que tuvo el valor, la verdad es que yo se lo reconozco, eh, eh, realmente hay poca gente que ha salido de la triple A para que llegara a otro tipo de empresas, en este caso, la competencia, y se haya sostenido en ella, ¿no? Sí, sí, muy cierto. Ajá, el Cibernético, bueno, evidentemente sabemos que salió de Lucha Libre Internacional, fue una de las últimas estrellas del toreo, y tuvo buen acomodo en lo que era triple A, pues, de hecho, fue su casa por muchos años. Y, este, ahora nos damos cuenta que, que ha tenido con que, eh, hacerla fuera de esto. Oye, sí, y sinceramente a mí me ha sorprendido, porque se ha sabido manejar muy bien, pero, eh, ¿cómo decirlo? No precisamente luchando, sino el contacto con el público, la manera como enciende las arenas, cómo se comunica, cómo interactúa con los otros luchadores, eso ha sido muy bien llevado por el Cibernético. Sin embargo, lo que nos había mostrado, por lo menos los últimos años, en la triple A, sinceramente, había sido prácticamente basura. Pues sí, la verdad es que, como que, no sé, de repente, dentro de triple A, como que se casan con una, una cierta lucha, una cierta pelea, siempre los mismos con los mismos, si no mal recuerdo. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo no duró esa rivalidad de Cibernético contra la Parca? ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Era lucha, tras lucha, tras lucha, y nunca terminaba la rivalidad. Así es, así es. Ya después, agotaron esa fórmula y empezó la fórmula Cibernético, el Mesías. Así es. Que, bueno, en un principio fue ligando con la Parca la muerte cibernética. Así es, sí, sí, sí. Y estuvo una y otra y otra y otra. En todas las arenas siempre te ponían esa lucha. Así es. Había pasado meses y meses, eventos especiales, triplemanía, Rey de Reyes, el que quieran mencionar, y siempre tenía que ser la lucha entre ellos dos. Así es. De repente se unió dentro del trío de la lucha lo que era el zorro, un producto de lo que fue la desaparecida promo azteca. Sí. Sí, pero pues casi, casi fue pan por lo mismo, ¿no? Exactamente. Sin embargo, el zorro tuvo un momento, justamente cuando se convirtió del lado de los rudos, por así decirlo, de los malos, de los villanos, de la legión extranjera, empezó a agarrar ese auge, esa fuerza que le hacía falta. Sin embargo, hay algo, hay algo en él que no ha terminado de cuajar. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, pues vamos a analizarlo con un poquito de jugo de naranja. Así es. Ya tienes el tuyo. El mío lo tengo bien alejado. Y por cierto, antes de irnos a corte, disculpa que te interrumpa, la primera rola es pedida por la American Express. Ah, ok. Y es un poco cursi, para, ¿cómo decirlo? Atemperar la rudeza del testigo. Ah, bueno, me parece perfecto. Vamos a refrescar las gargantas y regresamos en un momento. Bitácora de combate. Yo estoy en contra de que pongan esta música. Es ABBA, take a chance on me. Bueno, este, ¿sabes qué? Mi querido tío Sombra, hay algo muy curioso dentro de esta situación. Sí. Este, yo sé que muchos radioescuchas, este, o potescuchas, nos han pedido que por favor no pongamos para nada del mundo a ABBA. Pero, lo peor de todo, es que casi la misma cantidad de gente nos está pidiendo que pongamos ABBA, y ABBA, y ABBA, y yo digo, por favor. Pues sí, la verdad es que yo creo que ya tenemos aquí un, este, un punto de conflicto entre, entre radioescuchas y potescuchas. No sabemos qué hacer, ¿no? Exacto. Que, por cierto, nos acaba de dar lo que es una noticia nuestra querida hacha diabólica. Sí. De que, para la gente que quiera escuchar o no escuchar cierto tipo de música, se pueden comunicar con nosotros en cine, en radio, arroba hotmail.com, brmega, arroba hotmail.com, por medio de Skype. Y, bueno, la cuestión es que si encuentran de una vez a la hacha diabólica ya conectado alrededor de las siete, siete y cuarto, más o menos, es cuando él se conecta hasta antes de las ocho. Sí. La gente que llegue, que llegue antes, le puede pedir, le puede solicitar la música que quiera escuchar en este programa. Así es que los que están de anti-havas, pues, gánenle a los habas. Sí, por favor. Y al revés, o sea, aquí hay libertad. No. Oye, este, por cierto, Kenjiro es precisamente uno de los pro-hava. Ay, me callas bien. Ya ves, Kenjiro no está solo, este, parece que la mitad de los, este, radioescuchas y potescuchas están contigo. Y, bueno, por otro lado, pues, hay otros, este, de que nos han escrito que, por favor, no pongamos haba. Bueno, si no quieren que se ponga haba, este, conéctense temprano, saquen a los otros y viceversa. Digo, la verdad es divertido, ¿eh? Nunca pensé, digo, si la gente de haba se diera cuenta de los conflictos que crea, yo creo que estarían muy felices. Aquí nos está llegando un mensaje que dice, pues, qué amargado es el tío Sombra. Es puras habas. No soy amargado, pero... Haba, por favor. ¿Qué te mandó el mensaje? No sé, no dice, creo que es un anónimo. Ah, bueno. Por cierto, este... Ah, Jay Lázaro. Jay Lázaro. Hola, Jay Lázaro, el, este, el mero mero de la página de Gladiatorias. Es la mejor página de, este, de Lucha Libre por Internet. Recomendada. A ver si, este, luego Lázaro nos mandas bien en la dirección para que la podamos decir al aire y que la gente pueda visitar tu, este, tu espacio, ¿no? También Kenjiro está por ahí con nosotros de los, este, fieles escuchas que decidieron, este, tomarse el día de hoy. Ya mucha gente se reservó para el día de mañana, pero, pues, de todos modos, aquí estamos haciendo el programa con todo gusto, sobre todo porque, pues, digo, después de tener al Hijo del Santo, o más bien, como vamos a tener al Hijo del Santo, pues, todo el programa se nos va a ir por ahí. Exactamente. Ajá. Bueno, y a ver qué tenemos ahora de efemerides, mi querido, anima suplente. Pues, nos vamos al 22 de febrero de 1998 en una lucha inusual para los Estados Unidos, en la cual Chris Jericho le ganaba la máscara a Juventud Guerrera en Cow Palace de San Francisco. Fue una gran lucha. Sí, que lo digas, ¿eh? Fue una gran lucha, realmente se mostró una gran calidad por ambas partes. Bueno, con respecto a Juventud Guerrera, ya estamos acostumbrados a verlo, a verlo saltar entre las cuerdas, moverse de un lado a otro. Digo, a final de cuentas, aprendió muy bien de su padre. Ah, sí, no, yo creo que lo superó, ¿eh? Sí. Sí, porque la escuela de Fuerza Guerrera era una escuela más a ras de lona, más férrea, más de llave, y Juventud Guerrera, la verdad es que tiene una escuela mucho más espectacular, más aérea. Pero eso te demuestra de que si tiene que luchar a ras de lona, lo sabe hacer perfectamente bien. Exactamente, tiene las bases, tiene las bases, tienes toda la razón del mundo, mi querido tío Sombra. ¿Qué te va a decir, mi querido, anima? Y bueno, por parte de Chris Jericho, que bueno, en ese sentido, él tenía la ventaja en cuanto a estatura, en cuanto a peso, si bien no es de los luchadores más altos que estamos acostumbrados a ver en la WWE, pero para los niveles, digamos, los estándares mexicanos, sí es una bestia. Sí es una bestia. Ahora, por otro lado, no sé si recuerdas que él estuvo haciendo campaña en México hace como unos, ya como 18 años, como con el nombre de Lionheart. Sí, Corazón de León. Corazón de León, este, en la, en la, en la, el consejo, no, perdón, todavía era la empresa mexicana de lucha libre. Evidentemente tiene mucho conocimiento de la lucha mexicana, entonces me parece que fue una lucha muy nivelada, espectacular, y algo, pues con un estilo y saborcito a taco de suadero, mexicano, mexicano. Sí, mientras no quiera salsa canadiense o algo por el estilo. Sería, ay, qué combinación tan extraña, no me la quiero imaginar. Más bien miel de maple, ¿no? Sí, guácala. A ver, ¿qué más? Seguimos con el 25 de febrero de 1975, en donde la gran Irma González, en una lucha de antología, dejaba sin máscara a la también grande Chabela Romero en el toreo de Cuatro Caminos. ¿Cuándo fue eso? El 25 de febrero de 1975. Fíjate que creo que hay un, este, hay un, este, un error, porque Chabela Romero no usaba máscara. Se me hace que fue, este, cabellera, fue una lucha de cabellera. Sí, 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 porque, a ver, este, Kenjiro, tú que tienes conocimiento acerca de eso, este, pues, alúmbranos, pero según yo, Chabela Romero no usaba máscara. Si no, ya le podemos dar un jalón, justamente un abrazo de oso y piquete a los ojos a nuestra querida ánima de Coyogar. No, pues le traemos un pitón para que le dé un buen abrazo de oso, porque, pero no, 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 este, creo que fue una lucha por las cabelleras, en donde, este, Chabela Romero salió sin, sin la cabellera, una de las más preciadas del ambiente, dentro de lo que se llamaría lucha femenil, evidentemente la otra era la de, este, la señora Irma, Irma González, que también era cantante, por cierto. ¿En serio? Cantante vernácula, yo me acuerdo que, inclusive, se ponía un traje muy ceñido. Sí. La señora era chaparrita, era como del cuerpo de las mujeres de antes, te acuerdas las rumberas como Meche Barba. Ah, sí, caderonas, de unas piernotas, de ese estilo, sí. Sí, exactamente, ni no en Sevilla, más o menos se veía por el estilo, una señora muy, este, muy amable, yo, yo la llegué a saludar en ese tiempo de, del toreo, y, y la verdad, este, pues, mis respetos para la señora, en dado caso de que alguna vez se entere que estamos por aquí, pues, le mandamos un gran saludo. Así es. Y terminamos con el 28 de febrero de 1977, en una lucha muy a su estilo, el perro aguayo le arrebataba el campeonato nacional de peso medio a Ringo Mendoza en la Arena México. Ni más ni menos, precisamente, cuando el perro aguayo era una de las máximas estrellas que acababa de llegar, pues, no sé, estamos hablando de, ¿qué fecha me dijiste, setenta y qué? Setenta y siete. Setenta y siete, bueno, desde antes, desde el setenta y tres, setenta y cuatro, quizás un poquito antes, el perro aguayo había llegado a la Arena México, a la empresa mexicana de lucha libre, pues, ahora sí, con un ánimo destructivo, empezó, pues, a ganarle a todo mundo. Es que, ¿de qué otra manera lo podía hacer? Enfrentándose a grandes nombres, a grandes luchadores, la única manera era, literalmente, partiendo caña. Exactamente, y lo logró, lo logró, este, precisamente, de esta forma, poquitos años antes, él había hecho una lucha que a lo mejor comentaremos mañana con el Hijo del Santo, entre él y, este, y su padre, precisamente. Así es. Kenjiro nos acaba de mandar un mensaje confirmando de que Chabela Romero no usaba máscara. Estoy, estoy, sí, yo estaba seguro de eso, así es que, a ver, Kenjiro, este, qué bueno que estamos en ausencia del ánimo, que si no, imagínate cómo alguien te hubiera ido, tú ponle el castigo, mano, ¿qué le ponemos? A ver, lo que se te ocurra, ¿eh? Sería algo interesante. Pues hay bastante de dónde escoger. A ver, hay otro mensajito por ahí. Así es, de J. Lázaro, dice que la página es www.degladiatores.com, con transmisión desde la Arena Naucalpan, todos los jueves, alrededor de las ocho y media a ocho cuarenta y cinco. Es http, dos puntos, diagonal, 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 radio.degladiatores.com. Así, todo en minúsculas, corridito. Este, bueno, esto que nos menciona Lázaro es precisamente porque ellos narran las luchas por medio de internet en vivo de la Arena Naucalpan, de la Cueva de los Moreno, uno de los pocos, este, digamos, bastiones independientes que se ha mantenido sólido y que ya tiene un elenco propio con cosas, este, bastante interesantes que ofrecernos. Así es que, señores, recuerden, luchas en vivo en www.degladiatores.com, precisamente mañana a partir de... Las ocho y media a ocho cuarenta y cinco. Repito, la página es http, dos puntos, diagonal, diagonal, radio, punto, degladiatores, punto com. Bueno, este, oye, Lázaro, te tengo una mala noticia. Mañana no voy a poder escuchar, este, la lucha. Vamos a estar aquí con el Hijo del Santo, yo creo que él tampoco va a poder escucharlo, pero de todos modos, este, la próxima semana vamos a estar muy al pendiente. Se están gestando cosas muy interesantes ahí en la Arena Naucalpan, ¿verdad, mi querido tío Sombra? Vaya que sí. Bueno, vamos a arreglarnos un poquito fuera del aire, vamos a refrescar las gargantas, este, aquí está mi naranjada, esta es la mía. Sí, acá. Yo tengo la mía acá, yo tengo la mía, ahora sí, no me veas. Oye, ¿quieres un poquito de algodón de azúcar? No, en este momento no. Bueno, vamos y regresamos. No se vayan. Bajo las capuchas. Más allá de la cúpula del trueno. ¡Qué diferencia de música! Eso es Iron Maiden con Running Free. Ah, mira, ¿y esa la pidió alguien en especial o fue de acá decisión del hacha diabólica? Fue decisión del hacha. Ah, bueno, ahora sí que para llegar a un cierto punto de equilibrio. Sí, yo le solicité que pusiera algo de Iron Maiden, pero él terminó escogiendo la canción en particular. Ah, bueno, me estuvo perfectamente bien. Bueno, esta semana estuvo muy interesante, según yo, con respecto a lo que sucedió tanto en la WWE SmackDown y Raw. Pero, ¿qué noticias nos tienes, mi querido tío Sombra? Han sucedido cosas muy interesantes, si bien ahorita no se ha dado tanta acción como en otras ocasiones, ha sido realmente de calidad, ha sido realmente intensa. Si quieren, vamos primero con SmackDown a lo que fue, digamos, lo más importante. La traición nuevamente de Matt Hardy hacia su hermano. Lo volvió a atacar y lo volvió a atacar a traición por la espalda sin que se esperara. Estaba simplemente en un reto, era una lucha, no era por el campeonato entre Edge y Jeff Hardy, que se estaba dando una lucha de gran calidad, muy buena, como hace tiempo no nos daban. Así es. Y tenía que intervenir nuevamente Matt Hardy. Realmente ya no sabemos qué es lo que quiere, qué es lo que busca, simplemente dice que va a acabar con él. Pero no dice por qué, no da razones, no absolutamente nada. Y bueno, también Jeff Hardy no ha podido dar ni una sola declaración con respecto a ello, pero es lamentable ya que durante años fueron una gran pareja, fueron campeones de parejas, mostrándose en diferentes facetas, ya sea en lucha extrema, en lucha clásica, en todo ese estilo. Sobre todo lo que era lucha de escaleras, que era su especialidad. Claro, sí. Y bueno, realmente es una lástima ver cómo se rompe ese equipo, pero se rompe por completo. Pero bueno, es realmente una lástima no volverlos a ver como pareja. Sin embargo, se está gestando esa rivalidad y nos puede mostrar algo realmente interesante. Una rivalidad fraticida. Bastante que sí. Bastante fraticida. O sea, digo, realmente no se sabe mucho de situaciones similares con anterioridad o sí. Sí, 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 eso es cierto, sí se han dado. De hecho, hubo una época en la cual, si bien no son hermanos lo que era Eddie Guerrero y el Chavito, pero tuvieron un altercado bastante fuerte en el cual hasta el Chavo Senior, el hermano de Eddie, sí estuvo involucrado. Y se resolvió en una lucha justamente, si mal no recuerdo, en Wrestlemania, en el cual el Chavito mostró todas sus artimañas, todo lo que había aprendido de su tío, de su padre, de sus demás tíos. Sí. Y Eddie lo venció, pero lo venció con una lucha más técnica, con una lucha más limpia, más pura, como hace mucho tiempo no nos había mostrado. Claro. Terminó, ganó la lucha y ahora sí, saca la silla. Vámonos. Ahora sí, primero le mostró, así se lucha, ahora sí, te voy a enseñar, así se golpea. A ver, escuincle, para que aprendas de todo, así de simple. Exacto. Vamos a saltarnos ahorita hasta el martes para hablar de la ECW. Sí. Lo que fue la lucha estelar entre, ¿cómo se llama? Jack Swagger. Sí. El que se hace llamar el gran americano de los americanos. Ajá. Que por fin se enfrentó contra Christian por el campeonato de la ECW. Sí. Ya tenía varias luchas consecutivas este Christian derrotando a Jack Swagger, pero no se había, ¿cómo decirlo? No estaba en juego lo que era el cinturón. Por fin en esta ocasión se dio, lamentablemente para Christian, perdió, retuvo el campeonato Jack Swagger, está demostrando que de verdad tiene una gran calidad porque el colmillo, lo que es la marrullería que tiene Christian, eso es inconfundible, eso es conocido por todo mundo. Claro, y temido. Bastante temido. Claro. Y entonces este joven está mostrando que con su fuerza, con su agilidad, con su capacidad de lucha, puede enfrentarse a retos mucho más grandes. Así es. Lástima por Christian porque era su regreso, era un regreso dorado, era el regreso que muchos esperaban, sobre todo porque la ECW como que le hace falta ese empuje, esa fuerza, esos nombres para que pueda brillar como lo que se ha intentado hacer desde que volvió. Claro. Pero poco a poco se está mostrando, poco a poco se está viendo que puede funcionar bien y a la par de lo que es Raw, de lo que es SmackDown y de lo que le quieran poner enfrente. Así es. Y ahora sí, vámonos a lo que es Raw. Empezamos con lo que es John Cena, literalmente persiguiendo, acosando, hacia donde se mueva Edge. A cada rato sale Vicky Guerrero, una de tus consentidas. También el ánima. Sí, cierto. Para tratar de defenderlo, pero Cena, eso sí, tiene mucha razón, está en todo su derecho de poder recuperar lo que es el campeonato que le arrebató Edge. Claro, sí. Pero no le quiere dar esa oportunidad, no quiere que se dé esa lucha de campeonato, sin embargo, la persecución, la persecución que está dando John Cena hacia él es impresionante. Y a pesar de Vicky Guerrero que le está poniendo trabas y trabas y trabas, esta última fue el Chavito Guerrero, realmente lo acabó, no sé, creo que en tres, cinco, tres minutos. Lo hizo realmente pedazos, pero pedazos. O sea, no quedó mucho. No, no quedó mucho, no quedó nada. No quedó nada. Ah, no, 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 pues está, está pesado, yo veo que John Cena viene con todo, no está acostumbrado a no ser campeón, le gusta saborear esas mieles de la gloria y pues yo creo que no falta mucho antes de que ese reto se concrete. Por lo menos que se dé ese reto, esa revancha, para poder, para poderlo mostrar, posiblemente y es lo que muchos están manejando, lo que se está diciendo, los rumores, que esa lucha se vaya a dar hasta WrestleMania. Ah, mira. Ajá. Sería muy interesante. Claro, claro, claro. Sobre todo porque es WrestleMania 25. Ni más ni menos, sería muy, muy interesante, sí. Y hablando de WrestleMania 25, tenemos que hablar de Shawn Michaels, que venció a JBL, en un principio se estaba hablando de que ellos dos se iban a enfrentar para ver quién sería el contrincante, el oponente del enterrador, del Undertaker, para ver si por fin le podían quitar su invicto. Sin embargo, aparece la gerente general de SmackDown, Vicky Guerrero, diciendo que ella tiene a alguien que va a poner a luchar en contra del Undertaker. Ah, caray. Que es Vladimir Kozlo. Ese ruso impresionante, con una fuerza bárbara. Tremenda. Y se va a dar la próxima semana, el próximo lunes, en Raw, la lucha entre Shawn Michaels y Vladimir Kozlof para ver quién será el que enfrentará al Undertaker en WrestleMania 25. Bueno, creo que me parece más que obvio. ¿O tú cómo ves? Es que por ambos lados son muy buenas cartas. Por un lado estamos hablando de Vladimir Kozlof, que si bien no es muy conocido, realmente ha brillado poco en lo que es la lucha americana. Tiene un historial muy fuerte. No estoy muy seguro, pero creo que estuvo hasta en valetudo. Uy. Entonces, sabe luchar en casi cualquier tipo de arena. Claro. Y dos, estamos hablando de Shawn Michaels, un hombre de gran experiencia, mejor conocido como Mr. WrestleMania, que puede darte, mejor dicho, te ha dado las mejores luchas de su vida en WrestleMania. Claro, sí. Por ejemplo, cuando fue la primer lucha de escaleras en contra de Razor Ramon, sigue siendo considerada como la mejor lucha de escaleras hasta este momento. Razor Ramon, ¿hace cuánto tiempo ya? Mucho. En WrestleMania 20 se dio ese reto entre Shawn Michaels, Triple H y Chris Benoit, siendo una de las mejores luchas. Ajá. Entonces, ¿es alguien que podría ser considerado para ser realmente el que le quite el invicto al Undertaker? Suena interesante, suena muy interesante, pero yo creo que no va a llegar nada más este señor Kozlof así para perder y se acabó, lo dudo mucho. No, por supuesto, esa batalla va a ser sangrienta. Va a ser sangrienta, entonces hay que verla el próximo, bueno, lunes. Exacto. El próximo lunes no hay que perder. Me resulta muy interesante, sobre todo por las características físicas de, como se llama, del ruso. Sí. Y Shawn Michaels, que acaba de pasar por, digamos, una serie de problemas que acaba de resolver. Sí, sí. Este, pero pues que al final de cuentas hacen media y por otro lado creo que ha estado demasiado en los reflectores. Quizás sea el momento de un cambio, no lo sé. Podría ser, pero eso lo sabremos hasta este lunes. Así es que. Y por último. Ey. Dejé lo que es la persecución. Porque realmente fue lo que se dio, la persecución de Triple H hacia el legado, hacia Legacy. Ok. Sí, fue, no se dio una lucha tal como se esperaban, querían platicar y no sé qué tanta cosa más, pero llegó con su querido amigo, el martillo, el mazo. Válgame, no, ya con eso fue suficiente. Qué bien, lo estaba esperando, lo estaba esperando Randy Orton arriba del ring con otro mazo y él dijo, deja tú tu mazo y yo dejo el mío. Perfecto. Lo hizo, lo dejó, dejó a Randy Orton el suyo, se sube al ring, ahí están los tres de Legacy, todo el mundo está esperando, ahorita lo van a atacar y de entre sus ropas va sacando otro mazo. Fue una persecución tal, fue una persecución tal que no, o sea, esto va para más, porque ahora sí se puede ver una mirada de Triple H y un odio, pero odio casado hacia Randy Orton y no se va a detener hasta que vengue, vengue a la familia McMahon. Así es, no va a quedar de otra y esto va para algo muy, muy espectacular. Vaya que sí. Pero no creo que se quede solo Triple H, va a llegar a un momento en el que va a necesitar de alguien. Quién sabe, bueno, ahí tiene a su amigo el mazo. No sé por qué me recuerda a Thor el mazo. Bueno, parece que hay un mensajito. Sí, aquí dice Kenjiro nos manda para el blog el cinturón de campeonato nacional femenil entre los 60 y 70, hablando de Chabela Romero. Así es. Ah, es que nos está mandando lo que es una fotografía de lo que es ese cinturón. Hermoso cinturón, la verdad, felicidades Kenjiro, como siempre te rodeas de joyas de la lucha libre. Pero vaya que sí. No, estamos hablando del cinturón nacional, un cetro que realmente, sobre todo entre los 70 y parte de los 80, las comisiones se encargaron de evaluar mucho hasta que por fin las mujeres entraron de nuevo al Distrito Federal, creo que fue como por 82, 83, que tuvieron, digamos, entrada después de que el regente de Hierro, Ernesto Pibur Uchurtu, prohibió que las señoras se pararan por aquí y fue un veto sostenido por Luis Espota. Sí. Luis Espota, que fue presidente de la comisión en ese entonces de boxe y lucha del Distrito Federal, dijo, no, las mujeres no entran. Fue algo que duró años, 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 años y años y que la única forma en que podías ver una lucha de mujeres era precisamente en el Torreo de Cuatro Caminos, ahí fue donde Irma González, pues de alguna forma dio grandes luchas, este, Chabela Romero también, si no mal recuerdo y a ver Kenjiro tú que este que te sabes la historia de Chabelo, de Chabela, perdón, me puedes, perdón, perdón, sobre todo por doña Chabela que en paz descanse, me puedas rectificar en caso de que me equivoqué, pero Chabela Romero fue la primer campeona mundial mexicana de la UWA venciendo a Vicky Williams, algo que Lola González no logró en su momento. No, eso fue impresionante, la historia que nos estás hablando es increíble. Ajá. Realmente la imagen de ese cinturón es invaluable. Sí, completamente, a ver, otro mensajito. Eh, sí, este, ¿de quién es? Ajá, eh, Ayatelín dice que Triple H rules. Ok, Triple H rules y mientras rules, Triple H, nosotros vamos otra vez a refrescar las gargantas, vámonos con un piquete de ojo y abrazo a los... ¿Qué? Abrazo de ojo y piquete a los ojos. Bueno, regresamos en un instante, no se vayan. ¡Bajo las cabras, cabras! La nota. Amigos, esto fue Twisted Sister con We're Not Gonna Take It. Oye, ¿no escuchaste algo por ahí en el inframundo? Alguien estaba cantando esta canción, pero no con esa letra. Ah, sí, con otra letra. ¿Qué letra era? No sé. Y la sigue cantando. ¿La sigue cantando? Algo de aceite. ¿Ah, sí? Y blanquillos. Huevos revueltos con jamón. Algo así. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Bajo las Capuchas. Bueno, este, ayer nuestra querida amiga Silvia Martínez, que le mando muchísimos saludos desde el programa, nos mandó una carta de gente que ya se había comunicado con nosotros precisamente para promocionar su, este, promotora. Era un concepto de rock mezclado con Docha Libre. Si no mal recordamos, mi querido tío, resulta que ellos querían, pues, dar a entender más o menos cuál era el concepto, les pedimos un poco de información, no nos la mandaron y ahorita nos acabamos de encontrar cuál fue el motivo de esto. Nos acaban de mandar una carta que se la querían entregar a la gente de la Comisión de Lucha de Nogales, que no mal, este, tengo entendido. Y a ver, por favor, haz el favor de leernos las, digo, muchas favores, pero. Sí. ¿Qué se le va a hacer? Échatela, ¿no? Aquí dice, a quien corresponda. Por medio de la presente hago de su conocimiento el concepto de espectáculo lucha rock, el cual se está llevando a cabo en nuestra ciudad bajo las siglas NEW, Nogales Extreme Wrestling, dándole a conocer los siguientes puntos aclaratorios del espectáculo. NEW no es una empresa promotora de lucha libre profesional, es un grupo de luchadores, el cual ninguno cobra y no existe ningún contrato que ligue ningún tipo de relación laboral. En NEW la prioridad de nosotros es ofrecer un buen espectáculo y obtener publicidad para cada uno de los integrantes. Se cobra un cover que se utiliza para cubrir el costo del espacio del inmueble para poder llevar a cabo el espectáculo lucha rock, ya que no existe en la ciudad ningún espacio público para poder realizarlo. Lucha rock es un espectáculo el cual consiste en concierto de rock en vivo con grupo de la localidad y un espectáculo entre luchadores. Lucha rock no se rige por las reglas de lucha libre, ya que no es lucha libre profesional. No existen bandos rudos ni técnicos. En cada evento se cuenta con paramédicos para asistir a los integrantes de lucha rock en caso de ser necesario. Aclarados los puntos anteriores, le hago saber que NEW, Nogales Extreme Wrestling, no estamos dispuestos a cubrir ningún tipo de sanción económica a la comisión de box y lucha del Estado, ya que no estamos ofreciendo lucha libre profesional y cada uno de los integrantes lo hace por convicción propia y no con un fin de lucro. Bueno, aquí la cuestión es, mi querido tío Sombra, se supone que en, bueno, por lo menos en el Distrito Federal hay una ley de espectáculos públicos, de hecho yo vi el librito y hay ciertos rubros en donde si tú quieres presentar un espectáculo, de alguna forma lo tienes que registrar ante el lugar en cuestión, ¿no? En este caso yo creo que la gente de lucha rock, como bien lo está mencionando en la carta, no es precisamente con quien debería de tratar con la gente de la comisión de lucha. Ahora, por otro lado, según me dijeron, les quieren cobrar la friolea de dos mil pesos por una autorización de función de lucha. Muy bien. Ajá, aquí el problema, sobre todo aquí en México, en Monterrey, en algunos lugares que tengo entendido, por autorización de programa, todavía hace algunos años cuando yo hacía funciones junto con Christian Simet de la IWE, no se nos cobraba por la autorización del programa, se cobraba y era pues una parte mínima por la presencia del comisionado y otra por el doctor, que de hecho nos tocó en varias ocasiones el doctor Horacio Ramírez Mercado, para poder cubrir las funciones, ¿no? Si no mal recuerdo, todavía hace como ocho años más o menos, cada uno de ellos percibía alrededor de trescientos cincuenta pesos por persona, si no es que los dos, según mi acuerdo. Sí. Sí. Entonces, digo, el costo no puede ser, no puede ser tan alto, ¿no? Ahora, estamos hablando de que no es un espectáculo de lucha libre profesional, parece ser que manejan algo muy distinto, siento yo que no es precisamente con la comisión. Ahora, yo recomiendo que sí se presente una queja. Las comisiones no pueden cobrar algo tan alto, pues casi, casi están diciendo, pues yo quiero tener una participación por lo que van a ganar, ¿sí? Sí. Esa no es la función. No es la manera. No, no es la función de la comisión. La comisión tiene que regirse, porque hay comisión de, no sé, de circo y teatro, comisión de, perdón, circo, comisión de teatro, comisión de X, Z, Y, en diferentes tipos de espectáculos, ¿no? En este caso sería un concierto, sería una especie de espectáculo multidisciplinario, si es que me estoy expresando bien, en donde deberían de, digamos, pedir la autorización en otro lado, ¿no? Precisamente con la comisión de, de lucha, porque al final de cuentas, este, la comisión de lucha, lo único que hace es, para la gente que está registrada con ellos, pues, bueno, es decir, traes, este, licencia, tienes derecho a servicios médicos, tenemos que, que registrar que las condiciones de, de, de la lucha estén bien, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, pues, estamos hablando de algo que es completamente distinto, si lo están, como lo están diciendo ellos, son, es, este, es un espectáculo. Una, dos, las comisiones no sancionan, y ahí están hablando de una sanción que la comisión está cobrando. No, ninguna comisión sanciona nada, o sea, económicamente no. Ajá. Puede hacer suspensiones de elementos. Eso sí. Suspensiones de luchadores, suspensiones incluso de arenas. Ajá. Ajá. Pero, por ejemplo, hay muchas funciones de lucha alrededor del Distrito Federal, como decían algunos, este, pues, no sé, luchadores y promotores que conozco, que hacen funciones licencian, ni mucho menos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿perdón? Sí, 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 no, 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 no hay cuidado. Este, entonces, en ese sentido, bueno, yo les recomiendo una, pues, que exijan sus derechos, ellos no pueden, este, cobrarte ningún tipo de, de, este, de, de dinero, creo que se llama Gavila, la promotora. En dado caso de que te lo cobren, exige un comprobante, o más bien dentro del reglamento, exige dónde es que se estipula la cantidad exacta de dinero que se te debe de cobrar. Una, dos. Si estás explicando esto, este, vete a, a, a otra parte de, digamos, de la legislatura que corresponde a, a espectáculos públicos y, y anéxate a ellos. Yo te puedo asegurar que se te va a, este, autorizar esa, esa función, porque, insisto, tú, como lo estás diciendo, no es una función precisamente de lucha libre. Bueno, sí, eso es muy cierto, pero entonces, ¿cómo es que, cómo es que esta comisión está actuando de esta manera? ¿Por qué? Digo, si no tiene esos, esos poderes para poder dar sanciones económicas, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué quiere, literalmente, quieren llevarse una tajada? No, pues, evidentemente es parte del negocio, ¿no? No, yo siempre pugné antes por una especie como de comisión nacional. Ajá. Que, 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 que pusiera reglas a las comisiones de todos lados. Aquí el grave problema es que todas las comisiones son autónomas, ¿sí? Entonces, no, no hay, lo que quieres decir es que no hay una, digamos, un, algo que rija, algo que, que lleve el control de lo que son las comisiones estatales. No, para nada. O sea, cada quien se rige. Entonces. Es un problema. Fíjate que no hace mucho lo comentamos, este, por poner un ejemplo, con el asunto de permisos acerca de usar máscara. Sí. Cuando acabas de perder la capucha. Digamos, se supone que aquí en el Distrito Federal puedes usar máscara después de cinco años de haberla perdido, con otro personaje, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. En Monterrey son tres años, en otros lugares son dos años, en otros lugares son hasta tres meses, entonces es un relajo, ¿no? Y se supone que las distintas comisiones, pues, tienen o te otorgan una licencia que es válida en todo, en todo México, ¿no? En este caso, las licencias que se otorgan fuera del Distrito Federal, estamos hablando de lugares que quizás no sean tan conocidos, si hablamos de Guadalajara, Monterrey, pues, esas licencias sí son aceptadas aquí. Pero, según yo tengo entendido, y alguna vez lo platicamos con el fantasma, ellos ya no estaban aceptando licencias de comisiones foráneas. Eso quiere decir que tenían que venir a presentar a los luchadores aquí su examen profesional. Ah, muy bien. Ajá. O sea, está bien, ellos tienen todo el derecho de hacerlo y las comisiones de fuera no pueden hacer nada. Sin embargo, pues, si a una comisión de fuera, de donde tú quieras que sea, se le ocurre no aceptar las licencias del Distrito Federal, bueno, pues, ahora sí que una mordidita para que puedan luchar el elemento en cuestión que venga de fuera. O sea, no, es un relajo, es un relajo, pero también sabes por qué se organiza, porque los comisionados, tanto el presidente de las comisiones, presidentes, secretarios, tesoreros, comisionados, etcétera, no son gente que cobre un dinero de parte de los gobiernos. Sí. Se supone que ellos de alguna forma se mantienen con el dinero de las licencias, etcétera, etcétera, pero no trabajan como servidores públicos. Entonces, eso es algo, pues, no sé, algo que da pie a que se hagan este tipo de situaciones. ¿Sí? Mira, aquí tenemos dos comentarios que dicen, pero, literalmente dice, pero es un espectáculo que incluye lucha libre. Y otro dice, y las comisiones sí regulan la lucha, lo que sí es una exageración es el costo. Ah, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, eso de que las comisiones regulen la lucha no sucede en todas partes, ¿eh? Hay veces, se supone que deberían de estar regulando. Sí. Pero, por ejemplo, si tú, y es más, un día, bueno, de estos días vamos a ponerles un cuatro, a ciertas comisiones, este, que se supone que tienen, digamos, un órgano, este, rector del deporte, donde está su, este, ¿cómo se llama? Su, este, su reglamento. No existe un reglamento técnico real. Ajá. De la lucha libre. Todavía en los tiempos de, de Rafael Barradas lo tenía, él lo tenía, pero yo me acuerdo que todavía hace como seis, siete años, que alguna vez acudí allá, este, a la comisión que se encontraba en, por el metro velódromo, a un lado, precisamente estaba en el velódromo. Sí. Este, estaban poniéndose de acuerdo para hacer un nuevo reglamento, porque el otro, quién sabe dónde estaba. Sí, en serio, ¿eh? Y, y de hecho, lo único que te sirve para reglamentar la lucha libre son las especificaciones de la licencia de luchador. No, ya, en serio. ¿En serio? No, no te estoy mintiendo, en serio. Ay, no puede ser. Sí, de veras. No, por Dios. Ajá. Bueno, pero entonces, literalmente, ¿quién lleva el control? ¿Quién lleva el control? Bueno, se supone que las comisiones. Pero, si dices, pero entonces, ¿quién lleva el control de las comisiones? Nadie. Ah. Ah, insisto, son autónomas. Perfecto. Son autónomas, es un grave problema, e insisto también en esto, yo creo que debe de haber un órgano general, que sea, no sé, nombrado por presidencia, en donde exista algo que regule este tipo de situaciones. Porque si no, no se va a llegar a ninguna parte, o sea, ni siquiera les pagan. Eso se presta para muchas cosas, ¿no? Pero bastante, o sea, se presta para poder hacer todo tipo de fraudes, de extorsiones, de todo. Claro, así es. Ese es el grave problema, ¿no? Hasta donde yo sé, bueno, la comisión del DF, que lleva el fantasma, ahorita ya va a su tercer periodo como presidente de la comisión. Sí. Pues se sostiene mucho con el doctor Horacio Ramírez Mercado, que es alguien que tiene ahí toda la vida, y que ha sido doctor tanto en lucha libre como en boxe, en diferentes eventos. Y, pues bueno, ahí la van llevando, ¿no? Ahí la van llevando, pero yo creo que sí estamos cogeando mucho en este tipo de situaciones. Eso es muy cierto. Ajá, y bueno, pues lastimosamente, pues no se puede decir otra cosa más que decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo por otro lado, vamos a ir a otra comisión que no tenga que ver con esto, y bueno. Un comentario que ahorita nos está mandando Jay Lázaro, dice que ahorita nos va a mandar lo que es el reglamento del Distrito Federal, que data de la época de Wolf Rubinsky. Hoy estamos hablando de los años cincuentas, estamos hablando de los años cincuentas, y ese reglamento no lo conocen. Bueno, en espera de que llegue ese mensajito de Lázaro, les vamos a refrescar las gargantas y venimos a la última parte del programa. No se vayan, seguimos con lucha libre. Lo que acabamos de escuchar fue What I've Done, de Linkin Park. Bueno, me parece perfecto, ya estamos de regreso, y después de habernos enojado un rato, nos llegó un mensajito que no entró en su momento dentro de la sección internacional. Sí, así es, es de Ayatelín que nos está preguntando de qué esperan del Tag Team Championship, quién se lo lleva, lo recuperan los colores, Colón, y qué hay de las velas. Bueno, para empezar lo que es el campeonato de parejas, lo siguen teniendo los hermanos Colón, desde que se lo quitaron a Zack Ryder y Curt Hawkins, lo han mantenido, que yo sepa en este momento no hay nadie que esté persiguiendo ese campeonato, y bueno, como campeones se han mostrado bastante bien. Claro. Y con respecto a las hermanas Vela, pues son un par de chavas muy bellas, muy guapas, y pues que literalmente están haciendo su lucha. Claro. Tal vez en algún momento les lleguen a dar una oportunidad por el campeonato de las divas, que es el campeonato de mujeres de SmackDown. Claro, sí. Pero todavía yo siento que les hace falta mostrar más. Así es. Lo que es. Ese sí, se me olvidó comentar hace rato, es que ya viene de regreso, ¿cómo se llamaba este luchador? J Kim. J Kim, no me acuerdo bien. Ajá, ok. Pero hace unos cinco o seis años fue una de las divas que estaban luchando constantemente por el campeonato de mujeres. Ah, bueno, pues estaban en la brega. Exactamente. Estaban en la lucha, como se tiene que decir literalmente. Bueno, pues mira, ahorita quería comentar precisamente lo que hemos estado escuchando, el rumor insistente de que en marzo se juegan las máscaras el villano quinto contra el último guerrero. ¿Qué es lo que quiero comentar? Digo, fuera de que me parece una idea descabellada, porque lastimosamente a partir de que el Blue Panther fue desenmascarado por el villano quinto, no han sostenido al villano quinto en una situación, digamos, continua dentro de la empresa mexicana de lucha libre, pues no se diga dentro de la vena México, ¿no? Sí, eso es una lástima. Es una lástima, ¿por qué? Porque con él yo creo que pudo haber sucedido lo mismo que frenaron en su momento cuando el villano tercero perdió la máscara contra Atlantis, en donde el villano tercero conquistó el corazón del público. Vaya que sí. Sí, y Atlantis, como siempre, como siempre, se quedó en el, ah, qué buena onda, qué bueno que ganaste, pero se quedó a un lado. Recuerda que Atlantis cada vez que ha ganado una máscara, como que ese triunfo no termina de reofendarse. Dale la prueba, que ahorita ya no está entre los preferidos del público, es un tipo rudo, que creo que es un estilo que le queda bastante bien. Tengo que aceptarlo. Y ya, pues olvídate de luchas de campeonatos de máscaras de nada, o sea, Atlantis ya llegó a su fin, a lo mejor a mucha gente no le gusta. No, entre ellos yo tengo que aceptarlo, porque, bueno, él era uno de mis ídolos cuando yo era niño, yo lo veía, cómo luchaba, cómo se veía, de hecho, yo siempre esperé lo que fue esa lucha contra Emilio Charles, de apuesta, que nunca se dio. Sí, así es. Pero eso que dices es, es, tiene mucha razón, ya no es el Atlantis que conocíamos, ya no es el Atlantis que entregaba todo, tal vez sí ya son los años que tiene encima, ya es, son muchos los golpes que ha recibido, pero, cierto, hay algo que le hace falta. Hay algo que le hace falta, este, y te digo que se fue a refugiar, ¿no? Y, y, y digamos que en lugar de, de ser una parte fundamental de los guerreros de la Atlántida, él está quedando a la saga, y por lo regular, el último guerrero es el que queda más enfrente de lo que sucede en cuestiones estelares dentro de la arena México. Eso es muy cierto. Sí, entonces, este, bueno, lastimosamente Atlantis nunca alcanzó a llegar al grado de, de superídolo, al más puro estilo de, ya no digamos del santo, no, pero de tantas estrellas más que hubo en el pasado. Sí. Y, 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 y eso lo obligó a refugiarse en el bando de los rudos. Eh, dudo mucho que ya pueda, que ya pueda hacer algo, yo creo que es alguien que, pues, se dedica a pasar los últimos años de su, de, de, de su carrera luchística en este bando, ya es una situación cómoda, ya no tiene nada que arriesgar, pero, pues, lastimosamente nos estamos dando cuenta que su compañero de equipo es el que se está comiendo todo el pastel. Bueno, eso es muy cierto. Sí, y este, digo, esperemos que me equivoque, esperemos que el señor haga algo. Eh, bueno, yo todavía pienso que le hace falta, todavía más bien nos puede entregar una última lucha de esas que marquen leyenda, que marquen historia, todavía tiene, todavía está en el momento, en el momento justo, en el momento adecuado para dar una de esas luchas de antología que pueden ser recordadas por mucho tiempo. Pues, ¿quieres que te diga una cosa? Eh, creo que esa lucha va a ser en una lucha de puestas en donde, no sé, yo pronostico, y te lo, te lo digo de una vez, que no pasas diez años antes de que Atlantis pierda la máscara. Eh, sería, bueno, para mí sería una lástima, digo, al final de cuentas, como lo dije, él fue uno de mis ídolos de cuando yo era niño. Ajá. Pero, bueno, todo, 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 todo es un círculo, todo llega a un final. Claro. Y, bueno, si a, si es el momento de que él pierda la máscara después de tantas luchas que ha tenido, que han sido realmente luchas gloriosas, bueno, sería lamentable, pero habría que aceptarlo. Eh, pues, imagínate, la última vez que brilló fue precisamente cuando ofrece máscara al villano tercero, y de esa lucha ya cuántos años tiene. Sí, él no tiene mucho. No pasa nada con Atlantis. Bueno, no era ese precisamente el comentario que queríamos hacer, sino más bien hablar un poco sobre la lucha que me parece descabellada y un harakiri por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre en organizar una, una, un combate por las máscaras entre este par de gladiadores. ¿Por qué? Porque, para empezar, si es cierto que se va a dar esto en marzo, hay muy poco tiempo para promoción, no ha habido nada, pero absolutamente nada que muestre una rivalidad candente. Lo que estábamos diciendo desde un principio, ¿qué es lo que ha pasado? Sí. ¿Qué ha sucedido para, para, no ha terminado de cuajar este año, de hecho, no han, no han terminado de empezar? Exactamente, ese es el problema, ¿no? Y, y la empresa mexicana de lucha libre, bueno, pues ya no sabe cómo, cómo regresar al público, a las arenas, ¿no? Lo que había comentado hace un momento, el hecho de la salida del doctor Wagner Jr. y del perro aguayo, eso, ¿cómo los melló? Y no lo quieren aceptar. Y, bueno, una cosa es muy cierta, hace unos cuantos años eran, el triunvirato eran los perros del mal, lógicamente a la cabeza, el perrito, doctor Wagner, con lo de, en mi casa y con mi gente se me respeta. Claro. Y, y el ídolo que se transformó en, en su momento, el místico. Así es. Pero ahora todo se quiere mantener en él. Todo se quiere mantener en él y no, no atrae público, no atrae público. Mucha gente se preguntará, ¿por qué no hemos dicho carteleras de la Arena México la, 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 esta última semana? Bueno, bueno, más bien, en los últimos programas, casi en todos, ¿no? Nada más voy a hablar de la lucha estrella que viene el, este, el viernes veintisiete de febrero. Ajá. A ver si te parece realmente interesante. Pero dímelo honestamente. Místico. Sí. Otra vez místico. Volador, Volador Jr. Y Marco Corleone, enfrentando a Atlantis, Rey Bucanero y Negro Casas. Mira, en cuanto a los técnicos, bueno, místico ya está demostrado, se está, están quemando esa fórmula. Así es. A más no poder, va a haber un momento en el cual ya nadie lo va a recordar, ya nadie lo va a, nadie lo va a apreciar. Ajá. Bueno, lo que es Volador, a mí es un luchador que para mí, a mí me gusta mucho, promete mucho, sí merece lo que es esa alternativa para poder luchar ya en eventos estelares, pero lo que es Marco Corleone para mí es un caso perdido. Estoy completamente de acuerdo contigo, la verdad. Y Volador todavía no está para estrellas. Sinceramente, sí, reconozco que es buen luchador. Sí. Que tiene mucha técnica, que sabe volar. El problema, el problema que yo siento con él es, es eso justamente de que ya, para mí ya estaría en el momento dado para darle esa oportunidad. Pero para poderle dar la oportunidad a alguien como él, necesitas rodearlo de gente, de talento, de gente que ya tiene una trayectoria larga y que se mantenga en, en los lugares más altos de, este, del público. Así es, exactamente. Y lastimosamente, pues, el místico no es muy bueno como padrino. No estamos hablando de gente que se hacía acompañar antes por el santo, por el señor Rodolfo, en donde tú lo presentabas, ponías a alguien a su lado y ese alguien, mágicamente, empezaba a escalar las estrellas o se quedaba en las estrellas, ¿no? Exactamente. Pasó con mucha gente, me acuerdo del caso de, de, de Ultraman, de, de algunos más, del brazo de oro, que inclusive se pensó, se llegó a pensar que alguna vez sería su, su sucesor, diez años antes con el halcón dorado, que también hizo pareja con él y empezó a ser un gran ídolo. Sí. Y sin embargo, bueno, digo, sí, sí logró ser un gran, una gran estrella, eh, por el toque de midas que tenía precisamente el enascarado de plata, pero ese mismo toque de midas no lo tiene místico. No. O sea, no hay que endeosarlo porque. No. Mira, para mí perdió mucho, realmente mucha valía cuando empezó a trabajar en esa novela. Ajá. En ese momento como que perdió autenticidad. Claro. Como que la gente ya empezó a, empezó a verlo como algo prefabricado. Ajá. Como que dices, ah, es una estrellita clásica que nos pintan para, simplemente para vender boletos en su momento. Claro. Bueno, y es una lástima porque sí tiene calidad, pero no ha terminado de demostrar. No, 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 la verdad no, este, bueno, no sé, lastimosamente parece que se está demostrando que hay, hay estrellas, este, de moda de un día que, bueno, que llegan a tener cierto nivel, pero que, pues, de alguna forma dejan de brillar. En el caso de la triple A, pues, podemos tener a octagón. Octagón no es ni la cuarta parte de lo que parecía y digamos que a la hora de salir el cibernético ya lo había superado por mucho. Bastante. Sí, de hecho, la otra parca, la parca de la triple A, pues, tenía más cartel que octagón. Vaya que sí. Sí, entonces, este, bueno, pues, eso yo creo que puede llegar a suceder, este, con el místico, que se me hace que lo están usando demasiado para las luchas estrellas. Y mira, por ejemplo, de la rivalidad que te hablaba hace un momento acerca de villano quinto y último guerrero, nos están poniendo apenas en la semifinal, ¿no? Y yo creo que para, si es que quieren, deberás tener una lucha de apuestas, deberían de combinarlos con los, con la gente de arriba, ¿no? A eso, a eso me refiero, o sea, si no puedes dejar desprotegido lo que es la lucha estelar sin ese clásico pique que nos tenían acostumbrados. Así es, ¿no? Por ejemplo, en la semifinal está último Guerrero, Blue Panther y Black Warrior, otra vez los laguneros. Ajá. Frente a villano quinto, Averno y Mephisto. Se ve mucho más atractiva lo que es la lucha semifinal. Se ve más atractiva. Muchísimo más atractiva. Claro, así es. Y en dado caso de que, pues, quisieran ofrecer algo interesante, yo hubiera cambiado a Volador por, este, ay, es que son puros rudos, es el problema. Pequeño detalle, ¿no? Pero bueno, este, de cualquier forma creo que en otro tipo de promociones, tú sostienes en la estrella la rivalidad del momento. Exactamente. No la mandas a la semifinal. No, por supuesto que no. No, pero pues aquí está sucediendo y sucede con mucha frecuencia en lo que están haciendo en la México. Y entonces el problema ahí más que nada sería logística. Sí, sí, así es, completamente, sería logística y hay que meterle, pues, más variedad. Parece que hay saluditos. Sí, unos saluditos acerca de Leonardo. Ajá. Dice que nos manda saludos desde Canadá y diles que México, que en México sí es lucha libre, no las mamarrachadas teatreras de los Estados Unidos y de Canadá. Muchísimas gracias, no sé qué diga el tío Sombra. Bueno, ya hemos hablado constantemente de la calidad, de la calidad luchística que se da allá y que se da aquí. Pero, digo, a final de cuentas también hacen su lucha. Claro. No hay cada quien su espectáculo. Y también nos pregunta si podemos invitar a Fuerza Guerrera. Sí, cómo no, podemos invitar a Fuerza Guerrera, la cosa es que él quiera venir. No, no es cierto. Eso es puro contorreo. Sí, cómo no, próximamente vamos a hacer nuestra lista de invitados. Ahorita lo tuvimos que arrojar un ratito en lo que venía el Hijo del Santo. Entonces, les recuerda, mañana a partir de las ocho o diez de la noche, pasaditas, vamos a tener con nosotros al heredero legítimo de la leyenda planteada. Así es. El Hijo del Santo, que estamos de plácemes, que viene a cerrar el Mes del Santo que le hemos dedicado en Bajo las Capuchas a los veinticinco años del fallecimiento del enmascarado de plata, o del primer enmascarado de plata. Porque déjame decirte algo, yo creo que él ya debería de ser, y como lo pidió precisamente su padre, él debería de ser exclusivamente el santo. Por cuestiones que mañana nos platicará, sigue siendo el Hijo del Santo, pero para mí, él ya es el santo. Eso es muy cierto. Bueno, entonces, pues así están las cosas. La verdad es que es una lástima, siento que deberían de darle más auge a este tipo de cuestiones. Señores, ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, yo creo que hay que moverse más. No estar casados con un solo, una sola forma de hacer las cosas, por eso de repente triple A da los sustos que da. Vaya que sí. Sí, o sea, hay que tener en cuenta que son las dos empresas rivales, los independientes, bueno, tienen una situación completamente distinta. Este, pero pues hay que tener en cuenta que a lo mejor en una de esas, alguno de los independientes, los va a televisión, y entonces la cosa se va a poner que hable. Imagínate. Sería, sería algo fabuloso. Sería algo fabuloso. Bueno, a ver, este, vías de acceso, mi querido tío Sombra. Vías de acceso, para que se comuniquen con nosotros, es cine en radio arroba hotmail punto com, brmega arroba hotmail punto com. Se pueden comunicar también por medio de Skype, con la clave cine en línea. Así es. También, nos pueden escribir a lo que es el blog. Un momento, ya casi llego. Ahora sí, ya llegué. Estamos en bajolascapuchas mx punto blogspot punto com. Así es. También estamos en Pod Sonoro. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden oír en vivo en cine en línea punto net, en la sección radio. Así es, a partir de las ocho de la noche, todos los miércoles. Así es. Sí, repetición, este, todos los viernes a partir de las tres de la tarde. Ahora que va a ser programa doble, no sé si va a haber repetición de los dos programas. Nada más uno. Nada más uno. Nos está diciendo el hacha que nada más de uno. Nada más se va a repetir uno. Así es que no sé si va a ser este o el del santo. Ahí, este, él les dará, este, la sorpresa. Ya lo metimos en aprietos, ¿verdad? Bueno, este, un saludito al ánima de Coyoacán. Esperemos que esté ya mañana con nosotros para poder estar. Esperemos un abrazo de oso y piquete a los ojos. Un piquete a los ojos y también un jalón de orejas. Se lo merece, la verdad. Este, y estuvimos con mucho gusto con ustedes aquí frente a mí, el legendario roba anaranjadas. Hijo de más de cincuenta. Digo, padre de más de cincuenta. Oye, con razón yo te veía así como multidisciplinario con muchas personas a tu alrededor. No, no es cierto. Padre de más de cincuenta, el querido tío Sombra. Amigos, espero que les haya gustado mucho este programa. Allá al fondo, el hacha diabólica al que ahora metimos en aprietos. Este, yo soy el testigo. Pero recuerden, mañana el Hijo del Santo en una ocasión especial, programa especial para cerrar el aniversario veinticinco luctuoso del enmascarado de plata a partir de las ocho o diez de la noche. Ustedes, si quieren hacer más preguntas, a partir de las siete ya están nuestras vías de acceso abiertas, siete, siete y diez. Y si quieren pedir música, creo que mañana no va a haber. Así es que mañana, puro santo. Muy bien. ¿Sale? Entonces, nos despedimos, nos vemos el día de mañana. Que la pasen bien y que la lucha sea. Por hoy, el combate ha terminado. Pero la batalla sigue. Los guerreros se reponen de este enfrentamiento para que la próxima semana vuelvan a su campo de guerra. El cuadrilátero. Esto fue... Bajo las capuchas.